Hoy me pasó algo súper loco, resulta que yo estaba caminando como de costumbre cuando de la nada me caí Y es ahí cuando me encontré con un pollo Ayuda yo no sé qué hago aquí Fue cuando entonces me pregunté qué pasaría si el pollo pudiera hablar No entendí nada, no sé inglés Lo más impresionante es que cuando decido salir me encuentro con MrBeast Y me mató Entonces fue ahí cuando recordé que existen muchas maneras estúpidas de morir en Minecraft Justo como la que me acaba de suceder Así que hoy vamos a ver las muertes más absurdas que te pueden pasar Pero antes si no quieres que tu navegador se vea igual de absurdo que esto Pues déjame presentarte el mejor navegador para todos los que jugamos Minecraft Opera GX Que incluso ellos acaban de sacar un servidor de Minecraft del cual te voy a hablar más adelante Opera GX es el mejor navegador con personalización que vas a encontrar Solo haciendo clic en el botón de personalización vas a encontrar un montón de fondos animados Con todo esto tu navegador se verá increíble, mucho mejor que la cara de Nova que está ahí arriba Ahora si tu PC es una tostadora y tu navegador está a punto de explotar Porque incluso se pone más lento que yo construyendo en Minecraft Con Opera GX ya no tendrás esos problemas Porque este te deja limitar la cantidad de uso del CPU y RAM Para que tengas mejores FPS Por otro lado si eres de esos que les gusta jugar Minecraft mientras escuchan música Déjame decirte que con GX Player puedes iniciar sesión en tus cuentas de música como Spotify, Apple Music y YouTube Music Y de esta forma puedes tener tus servicios de transmisión favoritos en un solo lugar Pasemos ahora a lo que todos estaban esperando El nuevo servidor Tiene modos como Duelos The Bridge Incluso tiene SMP Para entrar solo tienes que ir al Discord de Opera Te verificas y en la parte donde dice Servidor Encontrarás la IP Te dejo todos los links en la descripción Y muchas gracias a Opera por patrocinar este video Ahora si, seguimos Morir por el Warden Ya sé que esta no es una muerte tan tonta Pero como recién salió la versión de Minecraft Quiero hablar de esta cosa Porque ni siquiera se han puesto a pensar lo rota que está Para los que no sepan de qué hablo el Warden es esto ¿Y por qué digo que está roto? Bueno Si te acercas demasiado a él te corta toda la visión Y aunque te escondas Su rayo es capaz de atravesar las paredes Ni siquiera la lava es capaz de hacerle daño No importa si traes full nederita con protección 4 Igual ni siquiera vas a durar 5 segundos Es que en serio ¿Cómo se supone que voy a eliminar a esta cosa? Saben, mejor escuchen el sonido de mi cuerno Morir por el lobo de tu amigo Muy bien, ahora vamos con esta ¿No les pasa que de repente le quieren pegar a su amigo así en forma de broma? O incluso puede ser por accidente Pero debes tener cuidado si es que tu amigo tiene un perro Porque créeme que para quitarte esa cochinada de encima te va a costar Es broma, es broma, yo sí te quiero Oye, ¿por qué me pegas? Ay, nomás fue un golpe Mira un perrito Oye, espera, ¿por qué me estás viendo así? Morir teniendo un escudo en la mano Tal vez ustedes pueden decir que ¿Quién muere teniendo un escudo en la mano? Ya que si lo usas casi te anula todo el daño Prácticamente eres invencible Pero bueno, hay veces que aunque lo tengas en la mano tu cerebro se apaga O sea, sí, se pone en blanco Y tardas en reaccionar ¡Oh, diamantes! ¡No puede ser! ¡Al fin! Ah, después de buscar tanto tiempo al fin encontré uno Tú espérame aquí, Pablito Tú espérame aquí A veces la vida te puede hacer vivir momentos muy agradables Y algunos realmente inolvidables Sin embargo, suceden imprevistos en el momento que uno menos espera A veces son un obstáculo para que tu vida se dirija al destino que tú tanto anhelabas Oye, espera, ¿pero de qué estoy hablando? Si yo tengo un escudo Morir por pegarle a un aldeano accidentalmente Morir por un golem es casi imposible Ya que solo te atacas y tú le empiezas a pegar Pero hay veces en las que un aldeano se te atraviesa todo el tiempo O a veces es porque se te va el click y le puedes pegar a un aldeano por accidente O a veces es porque el tonto se te atraviesa cada rato Pero bueno, eso al golem no le va a importar De todas formas te va a atacar Necesito comida Necesito comida En serio, necesito comida Me voy a robar todo lo que está aquí Necesito comida No, no, no No, no Golem, en serio Te juro que fue un accidente En serio, en serio Perdón, perdón No, morir por una perla de ender Las enderpearls son muy útiles Sobre todo si lo que quieres es escapar Te puedes ir a donde tú quieras Aún así siempre hay que recordar una cosa Cuando te teletransportas La enderpearl siempre te va a hacer un poco de daño Ah, no entiendo por qué estos zombies son tan rápidos Por favor, que alguien me lo quite Pero espera, espera Tengo un enderpearl Ok, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí Adiós Aunque ya no sé qué es más tonto Morir de esa forma O porque la enderpearl le caiga a un golem de hierro Ay, perdón No, no quería No, ¿qué? No te quería hacer nada Sígueme o te como No, no quería